Sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy. Vino el año pasado, hace tiempo que no estaba en Sin Filtro. Es el máximo representante del Partido Liberal. Junto a nosotros, Juan Carlos Urzúa. Juan Carlos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Otra chapita, esa es como... No, esta no, esta es del Partido Liberal de Canadá. Un regalo que nos llegó. Es un referente obligado para el Partido Liberal de Chile. Partido Liberal de Justin Trudeau. Es un liberalismo que nos gusta mucho. Oiga, ¿qué porcentaje tiene el Partido Liberal en estos momentos? En la última elección, 1.4. Se tendría que juntar con... Bueno, nosotros estamos en proceso de crecimiento y eso nos ha ido muy bien. De hecho, incorporamos la región de Araucanía, la región de Ñuble, eso en el último mes. Y la verdad es que la militancia joven de allá con muchas perspectivas, nos vimos muy contentos. Así que estamos haciendo un trabajo fuerte por habilitarnos con la perspectiva de esta nueva... Pero por esta nueva constitución de aprobarse, ustedes tendrían que estar obligados a fusionarse o desaparecer. O crecer. O crecer, claro. Sí, y esa es la opción. Entonces, en eso estamos. Y el Partido Liberal, la verdad es que está... Donde estamos instalándonos, está marcando muy fuerte, estamos muy contentos de la recepción que hemos tenido, tanto en Ñuble como en Araucanía, con figuras importantes, así que estamos muy contentos. ¿Hay que decir algo más, Juan Carlos? Sí, no, simplemente indicar que en esta constitución lo que sí queda claro, y ahí podemos mirarlo todos en conjunto, es que al menos lo que es obvio para todos es que nos une. No está definiendo la unidad de todos los chilenos, independiente de las razones que se tengan para votar a favor o en contra, nos está uniendo y nos está resolviendo hoy los problemas que tenía antes de comenzar. Por lo tanto, yo espero que el 17, obviamente, gane el en contra, y una vez que gane el en contra, nos aboquemos a resolver los problemas que realmente aquejan a las personas. Ahí está Juan Carlos Urzúa, presidente del Partido Liberal, y yo le vendría liberal y optimista también, ¿no? Liberal, igualitario. Liberal, igualitario. Muchachos, párenme todos, cámbiame la música. Es el regalón del chat. Todo el mundo ya lo conoce como el Martin McFly. Nación sin filtro, junto a nosotros, amigos de la casa, veterinario, fíjese que me trató un dedo hace dos días atrás. No, se lo prometo. Pertenece también a la fundación nuevamente, junto a nosotros, Carlos Alberto Andrew. Ah, ya no, ya no, ¿te sacaron de la fundación? No, ya no estoy en la fundación nuevamente, ya me fui. Ya, ¿cómo estás, Carlos Alberto? Bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Se fue por la puerta ancha o...? Por una ranura, no, 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 no entremos, ahí se dividieron las cosas, pero bueno. Volvió al futuro. Claro, pero donde Dios cierra una puerta, en otro lado era una ventana y estoy aquí. Así es. Así que feliz. Quería también darle las gracias a todos, se pasaron por todo el cariño, la verdad es que... ¿Le dicen algo en la calle? Sí, la verdad es que sí, me saludan, también en las redes sociales, la gente la verdad es que es muy cariñosa. Así que... ¿Y en Instagram le mandan mensajitos? Bueno, hay de todo, hay gente cariñosa y también hay algunos haters que, bueno, hay que omitir. También quería, bueno, a Juan Carlos, presidente del Partido Liberal, decirle que, bueno, está el liberalismo de Trudeau, para mí también está el liberalismo de Milet. Que la verdad es que para mí representa un buen liberalismo de libertades en todo sentido. Y a Carolina que nos decía de que esto no prendió, a mí me encantan las encuestas, la verdad. Y como hemos visto, resulta que este último tiempo efectivamente la en contra iba arriba, pero esa tendencia últimamente la hemos visto que se fue cambiando. Y la favor ha ido subiendo poco a poco, ya lo vimos en la encuesta hoy día que salió la Black or White, en donde ya se alcanzaron prácticamente, la cadena del fin de semana también ya se está estrechando, el estudio público ayer también se está estrechando y también tenemos la encuesta panel que ya da de ganador a favor. Por lo cual, yo no puedo estar más contento de que efectivamente los chilenos, a medida que han conocido la propuesta y se han dado cuenta que es una racionalidad lo que se está proponiendo, es razonable para todos los chilenos, están comenzando a votar a favor y se están informando. También ayer nos dimos cuenta y nos enteramos que Gabriel Boric vota en contra. Y bueno, es el jefe de campaña del en contra. ¿Y qué es lo que pasa cuando el gobierno empieza a verse desesperado? Porque como ellos van por el en contra, ven que la forma va avanzando y empieza a desesperarse. ¿Y qué pasa cuando uno se desespera? Ahora empezamos a ver que empiezan a ofrecer cosas en seguridad, que es lo que a los chilenos tanto les preocupa. Empiezan a ofrecer con donaciones al CAE para el próximo año, sin considerar que son 10 mil millones de dólares, que no tenemos idea de dónde los van a sacar. Y también empiezan a hablar unas minutas que publican por ahí y después borran de que con el en contra se acaba el proceso. Todo lo contrario, no se acaba el proceso, no han informado por los cuatro vientos. De hecho, acá mismo un diputado dijo que quiere meter la propuesta a los expertos por el Congreso. Sabemos que van a reformar las del Congreso. Entonces yo solo que les quiero decir es que votemos a favor. Es una buena propuesta. Gabriel Boric vota en contra, es el jefe de campaña del en contra. Y la verdad es que la propuesta es buena. Votemos a favor y que se jodan todos aquellos que tienen al país de seguridad y que resulta que han aumentado todas las crisis de delincuencia y todas las cosas que estamos viendo día a día en nuestro país. Ahí está, Carlos Alberto Andrius junto a nosotros y es amigo de la casa también. Hace mucho tiempo que no venía Sin Filtro. Lo echamos de menos, de verdad. Palsita, te quiero agradecer, Coco, muchachos, porque nuevamente está junto a nosotros. Es uno de los decanos de Sin Filtro. Hombre con experiencia, ex ministro, ex senador, junto a nosotros. Carlos Minami, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muy contento de estar de vuelta, muy contento también de que este programa se haya repuesto. Creo que todo lo que tiene que ver con la posibilidad de debatir, de debatir sin censura, sin filtro, en buena onda, me parece a mí que es un aporte a la cultura política, a la cultura republicana del país. Eso es lo primero que quisiera decir y expresar mi satisfacción. Bueno, yo quiero decir que me leí con mucho cuidado los 216 artículos permanentes y los cuarenta y tantos, si no me equivoco, transitorios de la Constitución. Un texto bastante extenso. Y llegué a la conclusión de que en verdad que esto es el número equivocado. ¿Cómo? El número equivocado porque es básicamente un programa de gobierno, no es una Constitución. ¿Por qué? O sea, nadie, nadie, yo me hago la pregunta de en qué minuto quienes redactaron este texto, la mayoría que impuso este texto, pensó que esta podía ser una Constitución que estableciera un conjunto de reglas que nos pudieran unir a todos. Yo les digo, todavía estamos a dos semanas y los amigos de enfrente nos dicen, no, es que mira, estamos remontando, vamos a ganar, tenemos la posibilidad de ganar, de ganar, de ganar el 17 de diciembre. Si llegaran a ganar, si llegaran a ganar cosas que yo creo que no va a ocurrir, pues si llegaran a ganar va a ser por una mínima diferencia. Yo les pregunto, ¿una Constitución aprobada por esa mínima diferencia puede considerarse la casa de todos, puede considerarse que cierra el proceso? Yo creo que no. Yo creo que, desgraciadamente, esta Constitución volvió a cometer el mismo error de la convención anterior, transformar un debate constitucional en un debate programático, imponer un programa en una Constitución. Y aquí tiene un agravante. El agravante es que ese error ya se había cometido y ahora se vuelve a cometer. Y con un agravante adicional, existía una opción. Existía el borrador de los expertos, en donde se había hecho un esfuerzo gigantesco, 24 expertos nombrados por todas las fuerzas políticas del Congreso Nacional que proponen un texto por unanimidad. Con ese texto podríamos estar hoy día celebrando un plebiscito en donde la opción a favor podría tener 70, 80% de la aprobación. Hoy día, por el contrario, estamos en una disputa que va a ser más estrecha porque, reitero, se confundió una Constitución con un programa y yo francamente lo lamento. A mí me da la impresión, lo escucho, Carlos, y está como en la línea del lago Marcino, ¿no? Una Constitución que quizás puede ganar a favor en un número muy apretado que usted dice que no sería la casa de todos, pero sí a través del texto escrito por los expertos y en unanimidad, como dice, de manera democrática, con todos sus representantes, meter ese texto al Congreso quizás... No estoy diciendo eso, yo quiero decir también, para responder lo que se decía anteriormente, más allá de lo que puede haber dicho un diputado acá, hay los 10 partidos políticos que constituyen hoy día las fuerzas que apoyan al gobierno, los 10 partidos formalmente, dentro de los cuales se incluyen todos los partidos del Frente Amplio, los 3 partidos del Frente Amplio, se incluye el Partido Comunista, suscribieron un compromiso formal de que esto se acaba aquí. Se acaba el proceso constituyente el 17 de diciembre, chunfando la opción... No, pero usted me mencionó recién el texto de los expertos, ¿qué hacer con ese...? No, yo lo que digo que existió... ¿Qué es lo para usted? Yo digo, Sergio... Gonzalo, Gonzalo. Pues Gonzalo, perdón. El Consejo tenía la opción de haber retomado el texto de los expertos y con agregado modificaciones, pero en lo sustancial, manteniendo su estructura, manteniendo sus disposiciones básicas, y no lo hizo. Y hizo lo que hoy día... Mira, es bien interesante una entrevista que hay hoy día en la prensa, no a alguien de mi sector. ¿Quién? Al senador Moreira. ¿Qué dice el senador Moreira? Se está descolgando. No, ¿qué es lo que dice el senador Moreira? Moreira está... Moreira está... Moreira está haciendo... ¿Y qué es lo que dice...? Pero, espera, espera, no, no, no... Pero ahora me mete Moreira como si fuera la lumbrera, ¿no? Gonzalo, ¿y qué dice...? ¿Qué es lo que dice el senador Moreira? Mira, la verdad es que a mí esta cuestión no me gusta, porque este es un texto que impusieron los republicanos y todos los demás somos puros agrariados. Bueno, a confesión de parte, relevo de prueba. Ya, ahí está. Carlos Minami junto a nosotros. Sigo presentando a la banda que me acompaña el día de hoy. Es el amigo personal de Irasi Hassler, el hombre del pueblo. Un duque para Santiago, Aldo Duque. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Gonzalo. La verdad es que debo confesarle que vengo esta noche bastante satisfecho. ¿Satisfecho? Sí, ya era tarde, decidí pasar a servirme algunas cositas. ¿Un huerencito? Escogí la feria gastronómica de mi amiga Irasi Hassler, ahí que estaba instalada en el puente con Mapocho y varias calles más. Entonces, cerca de General Maquina también hay otra feria gastronómica. ¿Qué había en el menú? Entonces, proveí algunas exquisiteces y generoso como soy, invuelo del espíritu solidario, tomando en cuenta la hora que es. Entonces, quise compartir con ustedes algunos bocadillos. ¿Qué traje para poder compartir con ustedes? A ver, ¿qué trajo? Traje algunos bocadillos para compartir con ustedes. Ah. Para que... Perdón. Ya, mire. No, no, no. No le voy a ir. No, no. Le faltan como tres días y califica como ticucho. Entonces, bueno. Dame sí caballero. Vaya de aquello. De la broma. Pero me gustaría que fuera broma. Pero es una realidad en Calle Puente. Y en Catedral también. Concretamente, lo que explicaba la concejal la muerte de esta vecina. Concejal, esta vecina murió víctima del gota a gota. ¿Qué consiste? Es un sistema de préstamo que proviene derechamente de las mafias colombianas. Ingresó a Chile. Consistente que a una persona le pasan máximo 300 mil pesos le prestan. Y debe pagar durante 20 días 30 mil pesos diarios. O sea, tiene que devolver... 600 mil. 600 mil. Si no tiene los 30 mil pesos diarios, pues bien, parten por amanecer a la familia. Y han llegado a concretar incluso cortándole los dedos a quienes nos pueden pagar. Con una parra. Así operan el gota a gota y operan casi todas las ferias de Chile, lamentablemente. Por lo tanto, no sabe cómo lo entiendo, concejales, su denuncia, porque es una realidad. Pero Ángel, Ángel, lo que usted está diciendo es muy grave. Que este es un sistema financiero paralelo que ya está instalado. Está instalado, Gonzalo, y se llama gota a gota y funciona en casi todas las ferias de Chile, lamentablemente. Una extorsión terrible. Uno es una espantosa y al que no paga, paga. Pero comparte su integridad física. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo nos enfrentamos a este flagelo? Este y mucho más. ¿Eso significa que todos los ciudadanos colombianos son integrantes de una mafia? Por cierto que no. Pero claramente esto pasa porque hay una inmigración descontrolada. Y lo hemos dicho tantas veces y denunciado. Chile tiene una frontera con Bolivia de 861 kilómetros. Terrestres, con Perú de casi 170. La OCDE acaba de informar que el 159,2% ha aumentado la migración rural en Chile. 159 en un año. Informarles que la PDI acaba de informar que hasta este año formalmente han ingresado casi 34.500 inmigrantes irregulares o ilegales. Se proyectan 50.000. Prácticamente todo el estadio monumental repleto de las banderas. Hay que hacerse cargo de esto. Y entre las razones por las cuales yo voto favorablemente este texto. Porque en el artículo 16, número 4. Y en el 36º transitorio, como muy bien me ilustrada mi colega. Existen dos normas. Una que obliga al Estado a dictar leyes para promover la más rápida y pronta expulsión de los migrantes que han entrado pilando en nuestra frontera. Que a mi juicio, en mi opinión personal, cometen un delito, no una falta. El que entra violando, el que se mete a tu casa y entra por la ventana no es un buen invitado y por algo entra por la ventana. Bueno, debe cometer a mi juicio un delito, no una falta. Y concluir señalando que, además, en la disposición del 36º transitorio, se establece la creación de una policía fronteriza terrestre especial. ¿Por qué? Porque los buenos fenómenos de la migración, trata de blanca, contrabando, tráfico de drogas y una serie de lavado activo, implica que los países deben dotarse de un cuerpo especializado para poder controlar formalmente, y a través de un trayecto o un organismo policial especializado en control de su frontera. Me parece que esas dos normas son fundamentales para evitar el flagelo de la migración descontrolada. Y por eso es que yo, responsablemente, cada vez estoy más convencido de votar a favor. Ahí está, Aldo Duque junto a nosotros, y presento el último que nos acompaña el día de hoy, amigazo de la casa. Es parte también de los decanos, es periodista, asesor político, en su otra vida fue domador de leones. Junto a nosotros, Pablo Maltese, el abuelo. ¿Cómo está, abuelo? Muy bien, Gonzalo. Un gusto. Un gusto estar esta noche contigo y con los panelistas y toda la producción. Quiero hacer un comentario. Me caen bien todos. Todos muy bien. Quiero hacer un comentario y después una pregunta, si me lo permite, Gonzalo. Por favor, por favor, abuelo. Mientras sea breve y dentro de los tiempos, no hay problema. El comentario respecto de la franja, ¿no? O sea, en el asunto constitucional veo con estupor la franja. Creo que son un bodrio todas, todas las partes de la franja, pero creo que lo peor es la franja del en contra. Creo que... ¿La franja del en contra usted dice que es de lo peor? Es un bodrio. O sea, el que la franja esté en manos de los partidos políticos fue la peor decisión del mundo. En la franja, en ambas franjas, la de la favor y la del en contra, no está la ciudadanía. Están los partidos políticos, está lo que hoy día le denominamos la casta política, que ayer le decíamos la élite política. Y es vergonzoso. Yo creo que el único acierto ha sido el de que se jodan. Creo que eso pegó. Me dan ganas casi de... ¿De pasar a sentarse allá? Si José Carlos se va por la guagua... Se pasa para allá. Solo por el acierto del que se jodan. Bienvenido. Además, le tengo mucho cariño a José Carlos y a su guagua y a su señora. Eso respecto de... De las campañas. De las franjas, de las campañas. Quiero decirle a los compañeros del panel del frente que igual están casados en un problema serio. El en contra, el a favor, perdón, y el proyecto constitucional, en realidad es un caballo de Troya que en su panza lleva a Gabriel Boric. Ustedes están trabajando para la constitución de Gabriel Boric. Entonces ustedes empujan, empujan. Las encuestas dicen que les va muy bien. Yo desconfío de todas las encuestas. Estupendo que les vaya muy bien. Y lo que vamos a lograr, si es que tienen resultados, es tener la constitución de Boric por 30, 40 años. Tener a Boric en 6 años más de presidente de la república. Que en las universidades, en las bibliotecas, en las vitrinas de las librerías vamos a tener este verano. El bestseller de Gabriel Boric. Oiga, el abuelo está tirando el presidente para allá. Vamos a estar hasta aquí. Vamos a estar todos como... O sea, si estamos hasta acá... Es como la culpa, nadie se lo quiere echar. José Carlos, si estamos hasta acá con Boric, imagínate lo que va a ser con la constitución de Boric. Entonces, encuentro que es patético, pero bueno, ustedes sigan jugando a eso. Creo que el resultado, si ganan, va a ser pésimo para la gente, para la ciudadanía. Y para la proyección del país. Y la pregunta es a los abogados, particularmente a mi amigo Aldo. Hoy vi que allanaron el Ministerio de la Vivienda. Buscando información... ¿Algún computador o algo? Información que luego informa la ministra Vallejo y el propio ministro Monta que es porque ellos hicieron una denuncia. Yo encuentro raro que si yo hago una denuncia, concurra la policía de investigaciones a allanar mi casa... Y yo no saber. A buscar información. Claro. O sea, pero si yo proveo la información, ¿cuándo hago la denuncia? Entonces, les quiero preguntar particularmente a Aldo. ¿Es posible que el Ministerio Público intervenga allanando un ministerio para buscar una información producto de la denuncia del propio ministerio? Le voy a explicar mi querido, mi querido Conperturio, amigo. A ver. Básicamente esto se produce en lo que se conoce como una medida inclusiva. ¿Quién lo ordena? El fiscal con permiso de juez de garantía que ingrese un documento. Esto es dos investigaciones. Prácticamente se están investigando dos fundaciones. Básicamente, red social y el lazo urbano. Red social y el lazo urbano. Y este allanamiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, no solamente es en Santiago, sino que en este instante se está allanando en Tarapacá. Se está allanando, me refiero, en el día de hoy se hicieron. Tarapacá, Antofagasta, Bío Bío, es decir, simultáneamente. Ustedes creen, y con esto no es con esto, que si yo hago la denuncia y pongo los antecedentes en función del Ministerio Público, ¿el Ministerio Público qué es lo que hace? Me manda a buscar los antecedentes a mí. Claro. Pero no me va a ir a llenar con PDI el lugar si yo creo que ya está todo en mi poder. ¿Y saben cuál fue la excusa? Mi estimado y querido amigo don Pablo, es que se nos perdió un oficio. El Ministerio Público mandó cuatro oficios y uno se nos perdió y se nos trapapeló. No lo respondieron. El ministro Montes no respondió el oficio de la Fiscalía. Sí, se le perdió un oficio. Esa es la excusa que dio. Perdón, perdón. Al ministro se le... Perdió un oficio. Un oficio que tenía que responder el ministro no lo respondió y ese se extravió. La Fiscalía llegan por correo, ojo. Le llegan por correo. Por correo electrónico, o sea, no se te puede perder. Al ministro Montes, que está el más cuestionado de todos, que le están pidiendo la cabeza hace rato, que le han sacado 30 mil millones fácil. La Ministerio Público le mandó cuatro oficios. Dijo, se me perdió uno. Se le fue a Spam, tal vez. Se me perdió uno. Es que llegaron cuatro y salen, y salen, y le preguntaron, oiga, ministro, pero ¿cómo se le puede perder un oficio al Ministerio Público? Dijo, lo que pasa es que la funcionaria, cuando los dio, pensó que era igual que los otros tres, entonces los votó. Esa es la excusa que dio el ministro. Ese es el nivel para que digamos de qué estamos hablando. Y por eso es que el Ministerio Público ordena allanar el ministro. Exacto, porque el Ministerio Público, a ver, le estoy mandando oficio, señor, y se le perdió uno. O número contesta. Entonces, ¿qué sospecho? Yo, fiscal, algo están los escondiendo, entonces mando la pedida a buscarlo. Es razonable y lógico. Esa es la verdadera razón. Déjese de dar excusas baratas. Los están pillando. Los están pillando. A ver, metámonos, Eugen, ¿te parece?